Hoy es viernes de abril de 2013, día soleado, porque estamos en primavera. A continuación vamos a presentar nuestro gran promado. Música Yo he ido a París, yo he ido a Calpe, había una tienda de pan al lado de una plaza, pero está muy bonita, me gustó todo. Me gustó todo, me gustó todo, me gustó todo. Me gustó todo, me gustó todo, me gustó todo, me gustó todo. Música 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 Y también unos que tienen el pollo muy largo comen hojas y hacen cantar muy grande. Y hay unos que tienen pinchos aquí, para conocer a otros tíos favoritos y los que huelen. No sé cómo se llama, que no se trata todo. La girafe tiene el cuello largo, los elefantes tienen las orejas grandes, que huelen todos en la sala. Están aquí, los rinoceroses tienen cuello. Y chichan mucho, los rinoceroses tienen cuello. Y los tíos no tienen cuello. Y no recuerdo de nada. Y algunos se alimentan de otros animales, son animales salvajes. Los rinoceroses tienen cuello. Los rinoceroses tienen cuello larga. Y las jirafas tienen cuello negra. Un pollo de agua. Tienen amusas y tienen el cuello largo, y las gatas, las gatas largas. Espera que piense. En la tele, mi papi y yo habíamos visto como pescaban tigurones. Y uno se llamaba pez toro, y hay otro que se llama pez volador. Y eso se llama raya. Que me encanta hacer de pollo. A mí me gusta jugar con mis papás. Y también con mi mamá. ¿A ti te gusta? Amalia. Sí. ¿Qué le parece te gusta? Me gusta el fútbol. Y a mí también. ¿Con quién juegas al fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Y te lo pasas bien? Sí. Pues me gusta el fútbol. Soy del equipo de New York. Y le amo a mi papi. A mi mamí también. Pues mi papi ve el fútbol y yo también. Mi papi también era la mujer. Me gusta el fútbol y yo también. Y me gusta el fútbol. 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 verstehen. Y me gusta el fútbol. A mí me gusta. A juego con mi familia bachis y a coches. A juego en familia. 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 A juego en familia.